Hoy le va a temblar la mano al Cruz Azul y ya nos quedó claro, porque puso a jugar a elementos que no tenían que haber jugado, porque es solamente el Cata, por eso digo, no seamos malos solamente con el Cata, fueron más. No, no, pero a ver, a ver, a ver, a ver, el que tiene la responsabilidad ahí es el Cata Domínguez, tú. ¿Y qué los demás no piensan? ¿Qué los demás dicen? No, pero, pero tal vez. Espérame, déjame, no me pongo en la foto por si sale esta estupidez. No, pero no podemos decir que todos los jugadores de Cruz Azul que fueron, estaban en el momento en el que los niños empezaron a tomar la foto y que sacaron todo eso. Tal vez, tal vez, ni cuenta se dieron, ¿no? No, a ver, Cuervo, Cuervo, ve la fotografía donde están los futbolistas de Cruz Azul y detrás hay unas guirnaldas, que son estos adornos con globos, ¿no? Y tienen granadas, o sea, no, no seamos, no pequemos de inocentes, Cuervo, o sea, la verdad es que si tú llegas, insisto, tú no lo eres todavía, pero si yo llego, llevo a mi hija a una fiesta y veo que la temática es esa, no la dejo, Cuervo, no entro, Cuervo. O sea, en verdad, y si alguien sí entra y si alguien se queda, es porque pues también le gusta esa situación. Quienes no estamos de acuerdo con esa situación, no nos quedamos, no vamos, no dejamos a nuestros hijos, evidentemente, o sea, ese es el mensaje. O sea, es lo que decía Leo, no todos en el país, porque no todos lo hemos normalizado o estamos de acuerdo en que sea tan popular o sea popular esta situación, es terrible. Me refiero a las narcoseries, a los corridos, etcétera. Pero pareciera que todos estos personajes que estuvieron ahí, sí, que para ellos, no sé si es normal, que para ellos no está mal, ¿no?, que los niños jueguen con, pues con estas armas, ¿no?, que sean de peta, de plástico, lo que sea, pero es terrible, Cuervo. Es terrible incluso dejar, si llevas a tu sobrino que no es tu hijo, si llevas a tu primito, es terrible, en verdad. Y no porque sea, quítale el nombre del jugador, quítale la institución, no es una buena imagen, porque entonces nos están diciendo, ah, mira, el niño ya no quiere ser futbolista, el niño ahora quiere ser otra cosa, es terrible. Sí, pero el problema, para mí, para mí creo, que va mucho más atrás, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tiene el Cata Domínguez en el primer equipo del Cruz Azul? 15, 16 años, ¿no? No tiene nada que ver con los futbolistas. Espérame, no, 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 por eso, déjame, déjame hablar, Abraham. Durante 15, 16 años, el Cata Domínguez ha ganado muy buen dinero, porque en el Cruz Azul se gana muy bien. No ha sido capaz el Cata Domínguez para invertir en su educación. Yo no creo, no creo que una fiesta como esta se organice con el hijo de Jürgen Damm, con el hijo de Guillermo Ochoa, con el hijo de Miguel Ayun, por poner algunos ejemplos de futbolistas que están preparados, ¿no? Y que tienen una buena educación. Pero deja tú la educación, es una noción. No, 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 claro que es una educación. No, pero espérame, es una cuestión de sentido común. Al contrario, al contrario. Acaba de morir gente días antes por esa situación. Es más, en el partido de Gallos Atlas no estaba la teoría, y que nadie la negó, pero tampoco la pudieron comprobar, de que era el crimen organizado el que probablemente había armado todo este tinglado, y que obviamente hay una cuestión de organización de las barras, que lo estamos moviendo, y durante mucho tiempo, y lo vivimos, sabrán, durante muchísimo, en Pumas, en América, y en muchos equipos, donde era prácticamente un crimen organizado. No era una narcocultura, pero era básicamente lo mismo, porque parece que se normaliza. Y luego los jugadores, y luego la liga, y luego todo el mundo se queja porque no pueden controlarlos. Pues, ¿cómo los van a controlar? Si los están educando de esa manera. Sí. Para mí no tiene nada que ver con que una... No, pero sí tiene que ver con su educación. Claro que sí, un tipo que por lo menos terminó la universidad, una licenciatura, no sale a hacer este tipo de cosas. Bueno, en el sentido común no tiene nivel académico. Habrá sus excepciones, obviamente, obviamente. Estamos generalizando en todo y en todos los conceptos que estamos dando. No, por eso estoy diciendo. Ni todos los futbolistas se comportan así, por eso, pero no digamos todos, porque cuando decimos todos, pues estamos absorbiendo a los que sí. Pero yo nunca dije todos. Dijiste todos, pero bueno, no vamos a discutir eso. Lo importante aquí es que tratemos de evitar esos mensajes a los jóvenes, a los niños, ¿no? O sea, que la gente del deporte no se le asocie tampoco con esos mensajes, insisto. Eso es lo más triste de la situación, ¿no? O sea, si de por sí ya lo estamos viviendo, y no lo voy a repetir, pero ya lo estamos viviendo y que ahora tengamos este tipo de imágenes de gente que, pues, niños y jovencitos se idolatran y que pareciera que está bien lo que están haciendo, pues, está canijo. Y ojo, lo del Cata ha desviado la mira de dónde está Rayados, dónde está su directiva, dónde está la liga de la bronca que se generó en el estadio. ¿Quién va a salir a hablar de la liga? ¿De por qué estaban los de Gallos en el estadio Azteca? ¿Y cómo se está normalizando esta violencia? ¿Cómo se está normalizando todo esto? Por eso insisto, no solamente lo del Cata. Lo del Cata hoy es solamente la representación de lo que luego sucede. Y todo sucedió en un fin de semana, ¿eh, señores? ¿Y dónde está la liga? ¿Y dónde están los equipos?